Música Somos parte de la historia Música Música La imagen mía está clara Al igual que en mi conciencia Puedo mirarte a la cara Y no pedirte clemencia Como aprendí a vivir Yo nunca pido clemencia La vida mi pacifica Sin para y sin erogüencia Perdona que te lo diga Encoche pa' mi decencia Y como aprendí a vivir Yo nunca pido clemencia Tú sabes que soy sincero A la bratera y la mía Pensaste ya mucho tiempo Que tú no estás en mi vida Y como aprendí a vivir Yo nunca pido clemencia Con la bratera y la mía está en Corey Con el número 175, Andrés y Valentina.